Las noticias nos llevan ahora a Palm Beach, Florida, en donde al menos una docena de empleados de Mar-a-Lago fueron citados para testificar y esto ante un gran jurado federal con relación al manejo potencialmente inadecuado de documentos clasificados que fueron encontrados bajo custodia del exmandatario en su exclusivo club de golf. Esto es parte de la investigación que lidera el fiscal especial independiente Jack Smith.